La historia de la Venus de Willendorf. Explora el enigma de la Venus de Willendorf, un ícono del arte prehistórico que revela las profundidades de la feminidad, la fertilidad y el arte antiguo. Desde su descubrimiento hasta su impacto cultural, este breve relato te invita a desentrañar los misterios de una figura que continúa inspirando y desafiando nuestra comprensión de la historia humana. Capítulo 1. Descubrimiento e identidad. En el año 1908, la tranquilidad de la pequeña localidad de Willendorf, en Austria, se vio interrumpida por la llegada de un equipo de arqueólogos ansiosos por explorar las profundidades de su historia. Liderados por Joseph Zombathy, estos pioneros de la arqueología no tardaron en descubrir un objeto que cambiaría para siempre nuestra comprensión del arte prehistórico, la Venus de Willendorf. Encontrada durante una excavación rutinaria, esta estatuilla de pequeñas dimensiones, pero de gran significancia, se convirtió en el centro de numerosas discusiones y estudios posteriores. Su hallazgo no solo resaltó la habilidad artística de las sociedades paleolíticas, sino que también planteó interrogantes sobre la percepción de la feminidad y la fertilidad en tiempos antiguos. La primera vez que Zombathy sostuvo la Venus entre sus manos, se encontró maravillado por su complejidad y detalle, a pesar de su aparente simplicidad. La figura, tallada con una atención meticulosa, evidenciaba un profundo respeto y admiración por la forma femenina. Las primeras impresiones del equipo reflejaron un asombro compartido, reconociendo de inmediato su importancia no solo como pieza artística, sino también como documento histórico. La figura fue rápidamente identificada como un objeto de potencial valor para entender las sociedades prehistóricas, su arte y su cosmovisión. Sin embargo, más allá de su indudable valor artístico e histórico, lo que capturó la imaginación de Zombathy y su equipo fue el misterio que envolvía a la figura. ¿Quién la había creado? ¿Con qué propósito? ¿Cómo había llegado hasta ellos a través de las eras? Estas preguntas inauguraron un campo de estudio que se extiende hasta nuestros días, impulsando investigaciones que buscan desentrañar la identidad y el significado detrás de la Venus de Willendorf. La importancia inicial asignada a la Venus trascendió el ámbito arqueológico, capturando el interés del público y de la comunidad científica a nivel mundial. Este descubrimiento se convirtió en un símbolo de la conexión humana con su pasado, una ventana a una era distante y a la vez profundamente enraizada en las bases de nuestra civilización. La Venus de Willendorf, con su presencia silenciosa, pero elocuente, invitaba a reflexionar sobre el arte, la sociedad y la vida en el paleolítico, ofreciendo una narrativa visual rica en simbolismo y significado. Capítulo 2. Características físicas. La Venus de Willendorf, con su estatura diminuta, pero su presencia imponente, ofrece una representación extraordinaria de la figura femenina. Mide apenas unos 11 centímetros de altura, una escala que contrasta profundamente con la magnitud de su influencia en el estudio del arte prehistórico. Su forma voluptuosa, tallada meticulosamente en piedra caliza o lítica, resalta aspectos de la fertilidad y la feminidad que eran venerados en su época. Las curvas exageradas de la figura, desde sus senos prominentes hasta sus caderas amplias, subrayan la importancia de la mujer en la sociedad prehistórica, posiblemente como símbolo de fecundidad y continuidad de la vida. Lo que más llama la atención de esta figura no es solo su representación de la fertilidad, sino también la ausencia de un rostro definido. Donde uno esperaría encontrar detalles individuales, la Venus de Willendorf presenta una cabeza cubierta de lo que podría interpretarse como trenzas o un tipo de sombrero tejido, sin características faciales discernibles. Esta omisión sugiere que el enfoque de quien la esculpió estaba más en lo universal que en lo individual, proponiendo una representación no de una mujer en particular, sino de la esencia de lo femenino. El detalle en la talla de la Venus refleja un conocimiento y una técnica artística notables. Las texturas de su cuerpo, junto con las marcadas diferencias entre las partes resaltadas y las sombreadas, demuestran un dominio del material y un profundo entendimiento de la forma humana. A pesar de su antigüedad, la estatuilla comunica un sentido de vitalidad y presencia que trasciende el tiempo, conectando a los observadores modernos con los valores y percepciones de una sociedad largamente desaparecida. La elección de representar a la mujer de esta manera tan específica habla de las prioridades y la cosmovisión de las culturas del paleolítico superior. La Venus de Willendorf, a través de sus características físicas, actúa como un puente entre el pasado y el presente, ofreciendo pistas sobre el papel de la mujer y la importancia de la fertilidad en las comunidades antiguas. Este enfoque en lo femenino, capturado en piedra, no sólo destaca la habilidad artística de sus creadores, sino que también invita a la reflexión sobre las creencias y valores fundamentales de la humanidad en sus albores. Capítulo 3. Técnicas y materiales. La creación de la Venus de Willendorf, una obra maestra del paleolítico, revela un impresionante grado de habilidad artística y conocimiento técnico. La elección de la piedra caliza o lítica como material no fue casual. Esta piedra, caracterizada por su textura fina y su capacidad para retener detalles delicados, permitió al artista modelar con precisión las formas voluptuosas y las texturas complejas que definen a la Venus. Este tipo de piedra, además, posee una calidez natural que puede haber sido considerada ideal para representar la figura humana y, en particular, el ideal de feminidad y fertilidad que la estatuilla encarna. La técnica utilizada para esculpir la Venus sugiere un proceso meticuloso y reflexivo. A través de un método detallado y pulido, el creador fue capaz de dar vida a esta forma femenina con una atención al detalle sorprendente. Las herramientas utilizadas probablemente incluyeron piedras más duras, posiblemente incluso fragmentos de sílex, que permitían el desgaste preciso de la piedra caliza para moldear las características distintivas de la figura. Esta técnica de tallado, aunque laboriosa, era esencial para alcanzar el nivel de detalle y la textura que hacen de la Venus una pieza tan intrigante y expresiva. El conocimiento técnico necesario para producir una figura de tal complejidad indica que los artistas del paleolítico poseen una comprensión avanzada de sus materiales y herramientas. La capacidad de visualizar la forma final desde un bloque bruto de piedra y luego ejecutar esa visión con herramientas tan simples es testimonio de su extraordinaria habilidad. Este proceso artístico no solo requería destreza manual, sino también una planificación y previsión considerables. La técnica y los materiales utilizados en la creación de la Venus de Willendorf también reflejan un profundo respeto por el sujeto representado. Al elegir con cuidado tanto el medio como el método de su arte, los creadores de la Venus transmitieron no solo una imagen de la feminidad, sino también una reverencia por lo que representaba. Este enfoque cuidadoso y deliberado en la creación de objetos de arte en el paleolítico resalta la importancia cultural y espiritual que estas figuras tenían en sus sociedades. La habilidad para transformar materiales naturales en expresiones de ideales humanos fundamentales es, quizás, uno de los logros más notables de los artistas prehistóricos. Un legado que continúa fascinando e inspirando a generaciones mucho después de su creación. Capítulo 4. Interpretaciones culturales. La Venus de Willendorf ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los años, reflejando el cambio en nuestra comprensión de las sociedades prehistóricas y sus expresiones artísticas. Desde su descubrimiento, ha fascinado a historiadores, arqueólogos y al público en general, sirviendo como un lienzo sobre el cual se han proyectado diversas teorías sobre su significado y propósito. Algunos ven en ella un símbolo de fertilidad, una representación de la Gran Madre o una deidad de la fertilidad venerada por las comunidades del paleolítico. Esta interpretación se apoya en sus prominentes características físicas, que exaltan la fecundidad y la capacidad de dar vida, aspectos cruciales para la supervivencia y prosperidad de las sociedades antiguas. Otras lecturas sugieren que la Venus podría haber servido como un objeto de culto, utilizado en rituales o prácticas religiosas centradas en la feminidad y la reproducción. La falta de un rostro definido apoya esta teoría, sugiriendo que la figura representaba un arquetipo más que una persona específica, enfatizando lo universal sobre lo individual. Además, la portabilidad de la estatuilla indica que podría haber sido un objeto personal significativo, llevado por individuos como amuleto o símbolo de protección y bendición. Una perspectiva más contemporánea propone que la Venus de Willendorf puede ser vista como una celebración de la forma femenina, sin necesariamente asignarle un papel estrictamente religioso o ritualístico. Desde esta visión, la estatuilla es un testimonio del reconocimiento y la apreciación de la diversidad de cuerpos humanos y de la belleza inherente a la figura femenina, con sus variadas formas y tamaños. Esta interpretación se aleja de la idea de la Venus como un mero símbolo de fertilidad, para considerarla una expresión más amplia de identidad y humanidad. Independientemente de la interpretación, es evidente que la Venus de Willendorf continúa siendo una fuente rica de especulación y estudio. Su enigma reside no solo en su antigüedad y en la destreza artística con la que fue creada, sino también en su capacidad para conectar con fundamentos universales de la experiencia humana. La variedad de interpretaciones culturales refleja no solo la complejidad de la figura misma, sino también la diversidad de perspectivas a través de las cuales buscamos comprender nuestro pasado. En su mudez, la Venus habla de las muchas voces con las que hemos intentado dar sentido a la existencia humana, de la veneración de la naturaleza y la vida, a la exploración del arte como medio de expresión y conexión. Capítulo 5 Contexto histórico y social El contexto histórico y social en el que fue creada la Venus de Willendorf es fundamental para comprender su significado y propósito. Situada en el Paleolítico Superior, aproximadamente entre 28.000 y 25.000 años antes del presente, esta era marca un período de significativo desarrollo cultural y tecnológico para las sociedades humanas. Durante este tiempo, Europa estaba habitada por grupos de cazadores-recolectores que se enfrentaban a los desafíos de un clima frío y cambiante, en el apogeo de la última edad de hielo. La supervivencia en estas condiciones adversas requería no solo innovaciones tecnológicas, como herramientas más eficientes y técnicas de caza avanzadas, sino también una cohesión social fuerte y sistemas de creencias que ayudaran a unir a las comunidades. El arte jugó un papel crucial, no solo como forma de expresión, sino también como medio para transmitir conocimientos, valores y creencias. La Venus de Willendorf, junto con otras figuras femeninas del mismo período, sugiere que la representación de la mujer tenía una importancia central en estas sociedades. Es posible que estas estatuillas sirvieran como símbolos de fertilidad, asegurando la continuidad y el éxito reproductivo, elementos vitales en un entorno donde la supervivencia de la comunidad estaba constantemente en riesgo. Además, el entorno social del Paleolítico Superior favorecía la transmisión de conocimientos y habilidades a través de generaciones, lo que permitía el desarrollo y la refinación de técnicas artísticas y artesanales. La creación de objetos como la Venus de Willendorf testimonian no solo una habilidad técnica avanzada, sino también una sofisticación intelectual y espiritual. Estas comunidades compartían una visión del mundo en la que lo natural y lo sobrenatural se entrelazaban, y en la que el arte servía como un puente entre la humanidad y los poderes o fuerzas que percibían que regían el universo. El papel de la mujer en estas sociedades prehistóricas, si bien no puede ser completamente entendido, era claramente multifacético y de gran importancia. La Venus de Willendorf y figuras similares podrían haber representado aspectos de la identidad femenina relacionados con la maternidad, la fertilidad y la tierra. Sin embargo, más allá de su posible función como símbolo de fertilidad, estas estatuillas también pueden ser vistas como celebraciones de la comunidad y de la vida misma, reflejando una profunda conexión con el ciclo de nacimiento, muerte y regeneración que caracterizaba la experiencia humana en el paleolítico. Capítulo 6 Comparaciones con otras Venus paleolíticas La Venus de Willendorf se encuentra entre las más célebres de las figuras femeninas del paleolítico, pero no está sola en su categoría. A lo largo de Europa, desde Francia hasta Rusia, se han descubierto estatuillas similares, cada una con características únicas, pero compartiendo temas comunes que reflejan la importancia de lo femenino en las sociedades prehistóricas. La comparación de la Venus de Willendorf con otras figuras, como la Venus de Lespeg y la Venus de Holt-Fels, revela tanto similitudes como diferencias significativas en su representación de la figura femenina. La Venus de Lespeg, descubierta en Francia, es notable por su elaborada representación del cuerpo femenino, con énfasis en las caderas y el torso. Como la Venus de Willendorf, esta figura resalta la fertilidad a través de formas exageradas, aunque con un estilo distintivo que sugiere diferentes técnicas de tallado o posiblemente diferentes convenciones estéticas dentro de la comunidad que la creó. Por otro lado, la Venus de Holt-Fels, encontrada en Alemania, es significativa por ser una de las más antiguas de estas estatuillas, datando de hace aproximadamente 40.000 años. Su descubrimiento amplía el marco temporal en el que se considera el inicio de la representación artística de la figura humana, especialmente la femenina, en la prehistoria. El estudio detallado de estas estatuillas ha llevado a algunos investigadores a proponer que, más que simples representaciones de la feminidad, estas figuras podrían haber formado parte de un lenguaje simbólico común. Este lenguaje, codificado en la forma y las proporciones de las figuras, podría haber transmitido información importante sobre la identidad social, el estatus o la espiritualidad dentro y entre las comunidades prehistóricas. La variedad de formas y estilos, entonces, no sólo reflejaría diferencias estéticas o técnicas, sino también una rica diversidad de expresiones culturales y simbólicas. La interacción entre estas distintas, Venus, paleolíticas y sus creadores destaca la complejidad de las primeras expresiones artísticas humanas. A través de su estudio, podemos comenzar a apreciar la sofisticación y la profundidad del pensamiento simbólico en el paleolítico, un período que, lejos de ser primitivo en sus expresiones culturales, exhibía una rica tapestria de ideas y valores compartidos. La continua exploración y comparación de estas figuras no sólo enriquece nuestra comprensión del arte prehistórico, sino que también profundiza nuestra apreciación por la capacidad humana para la expresión simbólica y artística desde los albores de la civilización. Capítulo 7 Impacto en el arte y la arqueología El descubrimiento de la Venus de Willendorf marcó un punto de inflexión en la forma en que los historiadores y arqueólogos comprenden el arte prehistórico y, por extensión, las culturas que lo produjeron. Antes de hallazgos como este, existía la tendencia a subestimar la capacidad artística y la complejidad simbólica de las sociedades paleolíticas. Sin embargo, la Venus y figuras similares han desafiado estas percepciones, demostrando que el arte prehistórico posee tanto la profundidad estética como el significado simbólico, comparables a los de periodos históricos posteriores. Este cambio de perspectiva ha tenido repercusiones significativas en los campos de la arqueología y la antropología, alentando un enfoque más matizado y respetuoso hacia el estudio de las sociedades prehistóricas. La Venus de Willendorf, en particular, se ha convertido en un ícono del arte prehistórico, simbolizando la riqueza y diversidad de la expresión humana a lo largo de la historia. Su estudio ha impulsado el desarrollo de metodologías más sofisticadas para el análisis del arte antiguo, que consideran no sólo los aspectos técnicos y estilísticos de las obras, sino también su contexto cultural, social y espiritual. Además, el impacto de la Venus trasciende el ámbito académico, influenciando la percepción pública del arte prehistórico. Su imagen es reconocida mundialmente, apareciendo en libros de texto, exposiciones y medios de comunicación, donde a menudo se la utiliza para representar la creatividad y la complejidad de las primeras sociedades humanas. Esta amplia difusión ha contribuido a una mayor apreciación del patrimonio artístico y cultural de la humanidad, fomentando el interés y el respeto por las civilizaciones que nos precedieron. El papel de la Venus en la evolución de los estudios arqueológicos y antropológicos subraya la importancia de los artefactos culturales como ventanas a las vidas y pensamientos de las personas en el pasado. A través de ella, y de objetos similares, se ha podido construir un puente entre el presente y el pasado lejano, permitiendo un diálogo entre las generaciones a través del tiempo y el espacio. La fascinación que despierta la Venus de Willendorf entre los especialistas y el público en general refleja una búsqueda compartida de comprensión y conexión con nuestros ancestros, una curiosidad por las raíces de nuestra identidad colectiva como seres humanos. Capítulo 8. Conservación y exhibición. La conservación de la Venus de Willendorf ha planteado desafíos únicos a los especialistas, dado su antigüedad y la delicadeza de la piedra caliza o lítica de la que está hecha. A lo largo de los años, las técnicas de conservación han evolucionado, buscando no solo preservar la integridad física de la estatuilla, sino también su significado cultural e histórico. El proceso ha implicado un meticuloso análisis de la composición de la piedra, así como el estudio de las condiciones ambientales óptimas para su almacenamiento y exhibición, tales como la temperatura, humedad y exposición a la luz. Estas medidas aseguran que la Venus de Willendorf pueda ser apreciada por generaciones futuras, manteniendo su estatus como una conexión vital con nuestro pasado prehistórico. La exhibición de la Venus ha sido objeto de igual cuidado y de liberación. Ubicada en el Museo de Historia Natural de Viena, la estatuilla se presenta de manera que el público pueda apreciar tanto su extraordinaria artesanía como su importancia cultural. La forma en que se muestra, protegida dentro de una vitrina diseñada específicamente para su conservación, refleja un equilibrio entre la accesibilidad para el público y la necesidad de preservarla de daños. A través de su exhibición, la Venus no solo se convierte en un objeto de admiración estética, sino también en un catalizador para la reflexión sobre la historia humana y la evolución del arte y la sociedad. Además, la forma en que la Venus de Willendorf se ha integrado en las narrativas del museo subraya su relevancia en el contexto más amplio del arte y la cultura prehistóricos. Al situarla junto a otros hallazgos arqueológicos de periodos similares, el museo facilita una comprensión más rica de la época en la que fue creada. Esto permite a los visitantes apreciar no solo la estatuilla en sí misma, sino también el entorno en el que nuestros ancestros vivieron y crearon estas formas de expresión. La responsabilidad de conservar y exhibir piezas como la Venus de Willendorf recae no solo en los especialistas en conservación y curadores de museos, sino también en la sociedad en general. La valoración y protección del patrimonio cultural son fundamentales para asegurar que el legado artístico e histórico de la humanidad se preserve. La Venus de Willendorf, como testimonio de la creatividad y la resiliencia humanas, continúa inspirando a aquellos que la contemplan, sirviendo como un recordatorio de la importancia de cuidar y celebrar nuestro rico patrimonio cultural. En última instancia, su conservación y exhibición reflejan un compromiso con la comprensión de nuestro pasado y con la transmisión de este conocimiento a las futuras generaciones, asegurando que la historia y las lecciones que contiene permanezcan accesibles y relevantes en el presente y el futuro. Capítulo 9. La Venus en la cultura popular. La Venus de Willendorf ha trascendido su origen prehistórico para convertirse en un símbolo cultural reconocible en la cultura popular contemporánea. Su figura ha inspirado no solo a académicos y artistas, sino también a creadores de tendencias, diseñadores y el público en general, reflejando su impacto perdurable. Desde la moda hasta el cine, pasando por la literatura y las redes sociales, la Venus se ha reinterpretado de maneras que reflejan las preocupaciones y fascinaciones de la sociedad moderna. En el mundo del arte, la Venus ha servido como inspiración para numerosas obras que buscan explorar temas de feminidad, fertilidad y belleza. Artistas contemporáneos han utilizado su imagen para cuestionar los estándares de belleza actuales, ofreciendo una perspectiva más inclusiva y diversa de la figura femenina. En la literatura, ha aparecido como un poderoso símbolo de conexión con el pasado, sirviendo como punto de partida para narrativas que exploran la historia humana y nuestra relación con los antepasados. En la moda, reinterpretaciones de la Venus han aparecido en colecciones que buscan celebrar la diversidad del cuerpo femenino, desafiando las normas convencionales sobre la belleza. Estas representaciones modernas contribuyen a una conversación más amplia sobre la aceptación del cuerpo y la autoestima, demostrando cómo un ícono prehistórico puede influir en las discusiones contemporáneas. Además, la presencia de la Venus en las redes sociales y en diversas plataformas de Internet subraya su relevancia en la era digital. Se ha convertido en un meme, un símbolo y una referencia en debates sobre el arte, la historia y la cultura, llegando a audiencias globales que quizás nunca hayan tenido la oportunidad de ver la estatuilla en persona. Este alcance digital ha amplificado su impacto, permitiendo que la Venus de Willendorf continúe inspirando y provocando reflexión más allá de las paredes de los museos y las páginas de los libros de texto. La incorporación de la Venus en la cultura popular demuestra cómo los objetos antiguos pueden adquirir nuevos significados y relevancia en diferentes contextos culturales y temporales. A través de estas variadas representaciones, la Venus no sólo mantiene su estatus como un ícono del arte prehistórico, sino que también se convierte en un puente entre el pasado y el presente, invitando a la reflexión sobre temas que son tan antiguos como actuales. La manera en que la Venus de Willendorf sigue resonando en la cultura popular es un testimonio de su poder perdurable como símbolo de la humanidad, la creatividad y la diversidad de las expresiones del ser humano a través del tiempo. Capítulo 10. Nuevas investigaciones y descubrimientos. En el ámbito de la arqueología y la antropología, la Venus de Willendorf continúa siendo un foco de investigación y estudio, propiciando nuevas interpretaciones y descubrimientos que amplían nuestra comprensión de esta enigmática figura. Con el avance de la tecnología, especialmente en el campo de la datación por radiocarbono, la imaginología en 3D y la espectroscopía, los investigadores pueden analizar con mayor precisión y detalle tanto la estatuilla como su contexto de origen. Estas herramientas modernas ofrecen perspectivas innovadoras sobre cómo fue creada la Venus, de dónde provinieron los materiales y, quizás más intrigante, las posibles razones detrás de su elaboración y uso. Una de las áreas más prometedoras de investigación se centra en el contexto más amplio de la Venus, explorando no sólo la figura en sí, sino también el entorno en el que fue descubierta. Los análisis del sitio de Willendorf y de sitios similares en toda Europa buscan comprender mejor las prácticas cotidianas, las creencias religiosas y las estructuras sociales de las comunidades que produjeron estas estatuillas. Este enfoque holístico puede revelar cómo la Venus de Willendorf se insertaba en la vida de las personas del paleolítico, proporcionando claves sobre su significado y función. Además, la colaboración interdisciplinaria entre arqueólogos, antropólogos, artistas y otros especialistas está abriendo nuevas vías de interpretación. Al combinar métodos y teorías de diferentes disciplinas, los investigadores pueden construir narrativas más ricas y matizadas sobre la Venus de Willendorf y su época. Estas colaboraciones pueden desentrañar no sólo los aspectos técnicos de la creación de la Venus, sino también su impacto emocional y simbólico en las comunidades prehistóricas. La Venus de Willendorf, por lo tanto, no es sólo un artefacto del pasado, es un catalizador para la investigación y el descubrimiento continuos. A medida que se desarrollan nuevas tecnologías y enfoques teóricos, es probable que nuestra comprensión de esta figura y su mundo siga evolucionando. Estos avances no sólo enriquecen nuestro conocimiento del arte y la cultura prehistóricos, sino que también nos ofrecen lecciones valiosas sobre la innovación, la adaptabilidad y la expresión humana. La investigación en torno a la Venus y sus contemporáneas se encuentra en un momento dinámico, prometiendo revelaciones que podrían redefinir aún más nuestra apreciación de la complejidad y riqueza del legado cultural de nuestros ancestros.